Se acerca, imagino El huracán va a acabar dentro Bueno, eso será si le da el puto consentimiento ¿Vale? Eso será si tiene el consentimiento de ella ¿Mi consentimiento? Sí Yo digo, sí ¡Claro ya! ¿Qué pasa? ¡Oigo! Voy a decir lo que me he llevado Que viene, que viene Que va a acabar dentro de mi boquita Va a acabar dentro de mi boquita Que viene, que viene, que viene Que viene a por mí, que viene a por mí La ventolera La ventolera Que me está persiguiendo Me está persiguiendo Deploy, deploy Oye, está guapo Estoy contigo, estoy contigo ¡Socorro! Quédate, quédate, quédate Que quiero verlo Y si dejo que me lleve Y si dejo que me lleve Quiero verlo A ver qué pasa ¡Chúpame, chúpame! ¡Socorro! Quiero que me lleve Ay, que te llevo de verdad Que te llevo de verdad ¡Qué guapo! Claro, pero si estoy en el aire Mira, mira, mira Ay, y si me pongo vida ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? Vale, vale Con el espacio, con el espacio Ponte el... ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué coño, tío! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Me he encantado! ¿Qué es esto? ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Que bajo, que bajo! ¡He bajado! ¡Dios! ¡Qué chulada, tío! ¡Me falló el sistema! ¡Me falló el sistema! ¡Vuelvo, vuelvo con el paracaídas! ¡Que me lleva, que me lleva para arriba! ¡Que me lleva para arriba! ¡Que vuelvo, que vuelvo! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Que vuelvo! ¡Me escupe, eh! ¡Con el paracaídas! ¡Estoy dentro, estoy dentro! ¡Me chupó! ¡No, no! ¿Quién me dispara? ¿Quién es tan asqueroso de dispararme? Estoy aquí disfrutando de la experiencia número uno, tío Me han disparado ¡Me han disparado! ¡No! ¡Algandro, bajo, a por ti! ¡Tú, qué guapo! ¿Y puedes aparecer aquí?